Cuando la etapa estival se vive intensamente, fluye la alegría y el conocimiento. El amplio programa de actividades del campamento de verano en Granma estuvo marcado por el vínculo a la cercana fecha del 26 de julio. Jóvenes trabajadores y estudiantes realizaron jornadas productivas, visitaron sitios históricos declarados Monumento Nacional, como la Loma de Braulio Coronú en el montañoso territorio de Giza, escenario de una decisiva batalla que permitió el triunfo de 1959. Convocados por la Unión de Jóvenes Comunistas, la iniciativa también incluye recorridos por lugares de sano esparcimiento y singular entorno. El Jardín Botánico Cupainicú, tercero en importancia en Cuba por su riqueza natural, acogió a los bisoños. El campamento de verano ha sido un intercambio muy bueno con otros jóvenes desde los distintos municipios. Alegría, conocimiento, experiencia, juventud. Hemos ido a la Casa de la Fiesta, un centro de recreación para los jóvenes, también fuimos a la piscina del Vicente y también hemos ido a la playa. Pienso que es una buena opción del verano porque conocemos más de las historias. En tanto no faltó la recreación para niños y adolescentes en la Casa de Infantes sin Amparo Familiar y Hospitales Pediátricos. El encuentro contó con el talento de la Brigada de Instructores de Arte José Martí de Bayamo, el apoyo de instituciones culturales y otras entidades. Los campamentos de verano son una sabia y muy aceptada iniciativa juvenil para el disfrute de los meses de julio y agosto. En Granma, la cita alcanza relevancia nacional por la calidad de sus propuestas. ¡Con los jóvenes, Granma va a formar! José Dominguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.